Siempre, siempre, siempre ha sido fuerte Palmeira ya, es un rival que siempre juega al fútbol, pero bueno, el Barcelona también tiene sus jugadores que también pueden hacer daño. ¿Ya tiene clara la idea táctica que tiene el profesor Guillermo Almada? Sí, sí, obviamente, creo que por ahí uno poco a poco hace estar hablando lo que quiere él, lo que quiere un compañero, y creo que eso va a ser importante para los partidos que se vienen. Gracias.